También como docente, yo trabajo a nivel secundario, entonces, bueno, siempre desde lo lúdico se aprende, es algo que lo pensamos también. Y bueno, surge como una propuesta didáctica más para nosotras trabajar en el aula y nos dimos cuenta que hay un gran universo de juegos para poder abordar en las infancias, en las adolescencias y en las personas adultas. Así que, sí, es bastante variado. Sí, también lo importante es como volver a la cultura del juego en familia, con amigues, como poder de nuevo encontrarte, mirarte, hablar. Compartir. Compartir, sí, es la idea y la propuesta nuestra de Mil Universos. Y que no se pierda lo lúdico, ¿no? Qué importante, digo, tenerlo presente, porque hablábamos recién con Maya hace un ratito de los juegos de mesa que solíamos jugar, ¿no? Que bueno, que muchos de esos siguen, ¿no? Los tradicionales, los más conocidos, los más tradicionales. Pero esta es una propuesta distinta. Claro, porque están pensados también para trabajar. Uno, que no son los convencionales, el ludo, el ajedrez, las damas o juegos como el Monópolis, no van a encontrar esos juegos en nuestro emprendimiento, porque la idea es como poder abordar otras temáticas también, desde, por ejemplo, la ESI, los juegos de memoria, de rapidez visual, y la particularidad que nosotros trabajamos con emprendimientos, bueno, puede decirse independientes, autogestivos, que también piensan el juego, los creen y los elaboran. Entonces, son todos juegos de industria nacional, por así decirlo, de diferentes puntos del país. Bien. Ahí estamos viendo en pantalla. Y está bueno, chicas, cómo les va, buen día. Yo pensaba, mientras hablaba Geli, digo, bueno, recuperar esto del jugar en familia, ¿no? Pero digo, jugar en familia con temas, bueno, que fueron difíciles tratar en familia, ¿no? Claro. Tal cual, sí, un poco también es pensar, hay mucho desconocimiento, como hablar de sexualidad, cómo hablar del cuerpo, de la prevención, del cuidado, del cuerpo sobre todo, y cómo nos relacionamos con las otras personas, el amor. Entonces, también poder acercar una propuesta de juegos que permite que la familia sepa de qué están hablando, y también se interiorice, y no quede como, ay, no, ¿qué le van a dar a mis hijos en la escuela? Entonces, que también pueda tener las herramientas para poder hablar en la casa y formarse, y que deje de ser un tabú, ¿no? Claro. A ver, ahí te trajo, trajeron las chicas algunos juegos para mostrar, que los estábamos viendo recién en pantalla, quienes nos siguen por el streaming. Ese, por ejemplo, con sexuate, infancia. Con sexuate, sí. ¿De qué va? Este tiene cartitas por temáticas como prevención, tiene amor, tiene género, cuerpo y debate. Entonces, tiene preguntas para conocer algo en relación, por ejemplo, el amor. ¿Cómo nacen los bebés? Entonces, en la cartilla tiene la explicación para que le puedas decir cómo nacen los bebés. O sea, ahí... Este es a partir de los seis años. Bien. Ahí trabajas con las infancias, todo lo que es educación sexual integral. Claro. No precisamente con los cinco ejes de la ESI, pero sí trabajan como unos ejes que permiten las preguntas, se permite el debate también, y... A ver, ¿qué otras preguntas, por ejemplo? Por ejemplo, prevención, ¿qué necesito para bañarme? Ah, mira. Entonces, la higiene, ¿no? También trabajar. Sí. Bueno. Y otros... Por ejemplo, ¿qué es el género? Ajá. También. Ah, mira qué... Qué profundo es esa. Qué desafío explicar eso. Qué es el género, sí. Por ejemplo, esta, que es... ¿Quién hace las tareas domésticas en mi casa? Ah, ahí va. Ahí va. Ahí se arma el ecatón de la familia. Y después tenés como también de debate. A ver, ¿cuándo debo decir no? Ah, mira. Entonces también trabajar el consentimiento, ¿no? Ajá. Algo que es importante desde muy pequeño, porque sabemos que los casos de ASI, de abuso sexual infantil, se dan en la escuela y también mucho en el seno familiar. Sí, de acoso, claro. A ver, ¿otro debate? ¿Alguna vez me burlé de alguien? ¿Por qué? Ah, mira, claro. Está bueno para problematizar eso también de la burla, ¿no? Somos burlistas acá en La Rioja, en general, ¿no? Bueno, esto decías a partir de los seis años. A partir de los seis años. Siempre son edades como sugeridas y ahí va a depender también. Y la idea es también como desde Mil Univeros pensamos el juego, las infancias, son juegos que no son sexistas, o sea, es como que no hay un juego para niñas, un juego para niños, sino que todos los juegos puedan compartirse y no haya un rol de estereotipo, por ejemplo, que desde el juego. Que sea en verdad un concepto de un par de familia, de... Este me parece muy interesante porque, no, el más grandecito. ¿Este? Este está bajo, ese. Ah, bueno, esta es una línea nueva que incorporamos, que son todos juegos sensoriales para personas con discapacidad visual y auditiva. Ajá, bien. ¿Sería como los dominó? Este es un dominó, pero todo sensorial. Entonces tiene todas las piezas con diferentes texturas y figuras para que una persona con disminución visual pueda jugar tranquilamente. ¡Qué lindo! Desde tenemos este, tenemos un memotec que también es sensorial y uno que es muy lindo que es todo con sonidos. Claro. Entonces... También es táctil y con sonido, para ver la calidad del sonido por ahí y poder diferenciarlo. Es súper interesante. Son pioneras en esto, chicas. Aquí en la Rioja, ¿no? Acá en la Rioja, por lo menos. Creo que sí. Sí, a nivel nacional también porque hemos aglutinado muchos juegos de producción nacional y la propuesta nuestra es diferente al resto, digamos. No es que todos los juegos vamos a tener, sino... Díganlo sin miedo al éxito, chicas. Somos pioneras. Somos pioneras. Entonces, como seleccionamos, estudiamos cada juego y de ahí, en base a eso, se arma como la propuesta de decir, bueno, este juego sí, este juego no. O sea que en el país hay emprendimientos que están trabajando... ¿De qué provincias, por ejemplo? ¿De qué lugares llegan? Bueno, desde Salta, Salta del Sur, también Bariloche. Mendoza. Mendoza. Ah, bien. Córdoba. Córdoba. Sí. Sí, sí. Bueno, estamos charlando con Geli Gómez e Inés Castro sobre este emprendimiento de Mil Universos. ¿Y cómo es la llegada con los padres de los chicos? Al momento de explicarles el juego, de comentarles, bueno, de qué se trata, las posibilidades que tienen con los juegos, ¿cómo es esa llegada también? Y es como también entrar en como en... Nunca tuvimos una situación incómoda de como... Si no, es como explicar, bueno, por ejemplo, el concepto de arte genera como concepto de... Ay, es como... Claro, claro. ¿De qué me van a hablar? Y hablamos, bueno, y esto es para la ESI, así, bueno, es como, bueno, si ven la ESI en la casa o en la escuela, porque también trabajamos con docentes. O sea, como también son herramientas didácticas y pedagógicas para trabajar en el aula, ¿no? Solamente también en la casa, en el hogar. Entonces, los padres a veces como que receptan bastante bien y aparte la posibilidad de que vayan y exploren, ¿no? Por eso, si bien somos una tienda virtual, aprovechamos también la Feria del Libro para que sean espacios de encuentro donde se encuentren con el juego, lo exploren, lo ven y podamos compartir y también asesorar. Claro, eso es fundamental para nosotras para que pueda llegar. Así que, la verdad, como una buena recepción y hay juegos didácticos, hay juegos, bueno, para aprender a leer, a escribir. También hay juegos para adultos que hay unos que vamos a jugar para jugar con amigas, que son espacios también que nunca se pierden y que es súper divertido compartirlos también. Ahora, docentes, decías, bueno, trabajan mucho con docentes, más a nivel individual, es decir, docentes que se acercan o de pronto que ustedes llevan a través de la feria y demás, ¿no? Sí, y ahora en la feria vamos a estar con un taller de mil universos, o sea, destinado para docentes o estudiantes o estudiantes en proceso de formación también, donde vamos a brindar como el juego, como una herramienta creativa para trabajar en el aula. Bien, ahora, ¿ven una posibilidad de también poder articular con, no sé, con el Ministerio de Educación o con quizás un camino más formal? Sí, hemos estado trabajando dentro de lo que es en articulaciones con el gobierno, hemos trabajado más con el Ministerio de Industria, con la Feria Fuerza Emprendedora, que de ahí nos dieron también un pequeño subsidio, que compramos algunas cosas ya hace como dos años más o menos, y con el Ministerio de Educación todavía no hemos articulado para hacer como una venta de materiales, y no sé si en este contexto que sea nacional, sí, entonces no sabemos, pero estamos predispuestas o dispuestas a que se pueda dar eso, porque no todo el mundo, no todos los docentes pueden comprar un juego, ¿no? No sé, lo ideal es que nuestros juegos lleguen a todos los hogares y a todas las aulas, y que infancias que por ahí tampoco pueden acceder puedan tener los juegos de mil universos. ¿Son costosos? Y con esta inflación la verdad que nos ha costado mucho poner los nuevos precios, nos cuesta todo el tiempo, pero tenemos desde 5 mil pesos a el más caro que tenemos, 30, 30 mil. Y es una gran inversión, doy fe de eso. Dígalo con memes, me parece fascinante. Por favor, decime que hay algún meme, Julio y Lesslie. No sé, hay muchos. Esas son las expansiones, viene el juego grande, trajimos... Ahí estamos viendo en pantalla alguna de las cartillas. Y este tiene las tarjetas con los memes, y después tiene otras tarjetas con frases, ¿no? Entonces la idea es repartir 5 tarjetas de frases y vas poniendo un meme en la mesa. Entonces vos elegís cuál es la que más de estas frases se asocia con el meme. Entonces quien hace reír más a sus compañeros es el meme, se lleva ese meme, digamos, es la tarjeta que gana. Súper original ese, ahí estamos viendo en pantalla algunos de los memes que más circulan. Digo el de Julio y Lesslie ya que tanto nos inunda. No sé si viene esa expansión, porque son 5 expansiones y está el juego en general que es grande. Por ahí el juego principal sale 30.000 y están las expansiones que están en 15, que son 5. O sea, si te quedás corta o ya lo jugaste muchas veces, podés ir comprando las expansiones. Ah, vas agregando, claro. O podés comprar solamente una expansión y... Claro, 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 lo vas a dar también. Claro. Y está Julio, pero no sé si en este. Claro. Llegó Julio, me imagino que sí debe estar. Está la abuela del titano. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla, quienes nos siguen para streaming, un poco las cartillitas estas de los juegos. Son muy divertidas, porque además, digo, los memes también particularmente son un lenguaje, ¿no? Nuevo, que... ¿Quién no lo incorpora ya? Sí. En su comunicación. Sí. Y este, bueno, este dio vuelta. Sí, sí, exactamente. Chicas, y estos juegos, ¿qué es lo que más piden? Supongo que será variado, sin duda, pero ¿qué es lo que más le gusta a la gente llevar? Es lo lúdico. Es diverso. Por ejemplo, también lo bueno es que podemos identificar, bueno, las infancias llevan más como juegos de memoria, de rapidez visual, con dinosaurios, con... Que son... Después los adolescentes llevan este tipo de juegos. También está el... El con eso no se jode. Ajá, que son como de humor negro. Que son de humor negro. Unos de previa. Hay unos de previa también que se juntan para tomar y, bueno, esos son par mayores de 18. Y... El de humor negro me mata, ese está buenísimo, me imagino. Sí. Y si no, uno para toda la familia es el dables. El dables. Ese... Ese dables latino viene, viene el inclusivo también, con diferentes imágenes. A ver, lo podés mostrar ahí. Ese... Vos lo tenés. Sí, yo jugué una vez a ese. Va, una vez no, muchas veces, pero claro, era... Creo que tenías... Era otro, el inclusivo, me parece. Sí. Claro, este es latino, que tiene como más imágenes latinoamericanas. Es muy divertido. Y después de comer, por ejemplo, con la familia un domingo, es como, bueno, juguemos algo. Es como un espacio de encuentro también. Claro. En la punta de la lengua, que es otro juego que tenemos también, que es adivinar la palabra con el grupo contrario. Entonces, es como, son... Claro. Está bueno. Claro. Ahí tenés que mencionar las... Las figuras que coincidan. En la base. Claro. Es de rapidez visual y... Y mental. Y de lengua, que no se te trabe la lengua. Claro. Y este también trajimos uno de Argentina, ahora tenemos también para los... Ajá. Bien. ¿Cómo conseguimos los juegos, chicas? Y tenemos la página virtual nuestra, una tienda virtual que se llama Mil Universo, Juegos Libres, por Instagram también. Que es miluniversos.lr, que nos va a encontrar, bueno, con nuestro loguito, que bueno, no trajimos ahora el loguito. Pero es bastante... En Instagram. En Instagram. Bien. Sí, trabajamos con Instagram y Facebook, que es el mismo, porque también somos una tienda virtual, no tenemos un espacio físico, sino que desde ahí es nuestro punto de venta y las ferias y las ferias en general son nuestros espacios para ir a ver los juegos. Para difundir. Bueno, estamos charlando con Geli Gómez e Inés Castro, emprendedoras de Mil Universo, ¿no? Estos juegos no se existan para las infancias y las familias. Lo último, consultarle, chicas, bueno, van reuniendo de todas las provincias, contaban un poco recién. Bien, ahora, ustedes, ¿diseñan juegos? Sí. Sí, ya tenemos varios ahí prototipos de juegos. La idea es poder como materializarlos. Bien. Y ahí Eli es como, todo el tiempo tiene un juego en la cabeza. Ah, bueno, qué divertido. O sea, tiene la versión del uno para prevenir violencias, que está muy bueno y que es como buscar como la cuestión de los diseños. Es muy interesante, sí. Después otro también, una rayuela que hace poquito la estuve diseñando. Pero, bueno. Que se versionan las rayuelas o... Claro, pero pensaba para adolescentes, para poder hablar, sobre todo trabajar miedos y esas cosas que suceden en la adolescencia. Qué bueno, chicas. Entonces, bueno, pero hasta que lo materialicemos, el papel está muy caro, entonces hay que hacer una inversión importante. Pero, bueno, están ahí, en algún momento van a salir también nuestros... Los juegos propios. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla la página de Instagram, el perfil de Instagram, donde, bueno, pueden contactar a las chicas y, lógicamente, también llegar a la tienda virtual. Cuatro años, entonces, ya de este mil universos. Cada vez creciendo más. Y la Feria del Libro es la primera vez... No, es la tercera ya. Ah, es la tercera, es la tercera. Sí, sí, el año pasado también fuimos a la de Catamarca, a la oficial también fuimos a la Independiente, como que... Y fuimos a la de Chilecito el año pasado también. Ah, qué lindo. Porque ya nos dimos cuenta que son como los puntos en donde la gente busca en los juegos, o sea, le gusta, es el público, ¿no? Y expectativas para este año viene medio complicada, la situación económica, pero, ¿cómo la ven? ¿Tuvieron ahí ya en la inauguración recién? Sí, 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 no, las expectativas siempre son las mejores de acuerdo al contexto. Claro. Si el contexto es muy malo, bueno, esperemos que no sean tan malos. Pero, sí, las mejores también es como son espacios, es un emprendimiento también que tiene mucho amor, que también nos sostiene a nosotras, entonces siempre pensar en positivo de esto de poder aumentar los precios también teniendo en cuenta de que siempre, no sé, un 10% de descuento pueden encontrar, o sea, es como que la idea es que puedan acceder quienes pueden y quienes no también y ver. Así que, esperemos que esté todo bien. Seguro que sí, seguro que sí. Además... Todo es igual, ¿no?, como estos espacios de venta donde en la Feria del Libro, por ejemplo, hay un montón de emprendimientos y que deseamos que estén, que les vaya bien a todos. Sí, este año, bueno, este año nos achicamos un poquito en el local porque, bueno, justamente no sabíamos cuál iba a ser el caudal de gente ni la venta, pero... Y estamos también alojando unas compañeras que también venden juegos. Juegos también, un emprendimiento súper bonito. Que son de Córdoba, que tienen algunos parecidos, pero tienen otra gama de juegos que también pueden pasar a visitarlas. Y van a estar ahí. Sí, están en la Feria también. Pompeli. Bien. Ajá. Bueno, ojalá el mejor de los éxitos, chicas, para la Feria. Y, bueno, compren los juegos porque son súper divertidos y súper originales. Que aprovechen, que vayan, que busquen, que... Porque hay gente que no... Que les cuesta... Y todos los juegos que están en exhibición son juegos que se pueden, como, abrir. Claro. Y ya cuando lo ves te enganchas. Es un peligro. Es un peligro. Vas por uno y te terminas llevando cuatro. Pero, bueno, ahí también seguro la posibilidad de invertir. Para mí es una gran inversión porque... Es una reinversión, sí. Porque, bueno, genera esos espacios amorosos también en la familia, con amigos, amigos. Así que está buenísimo. El y Geli Gómez y Inés Castro, muchas gracias por hacerse... Gracias a ustedes por la invitación. Por hacerse un pique porque estaban en la feria ahí para poder llegar. Gracias y éxitos. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, yo siempre estamos escuchando el programa porque es de nuestra casa. Así que... Ah, bueno, qué bueno. Gracias a Pauli también ahí por la invitación. Bueno, nos vamos a saludar y vamos a promocionar los juegos. Después vemos el día con memes de capa. Podemos hacer algún juego acá al aire en algún momento. Es de los memes. Bueno, y sepan que tienen descuentos todos acá. Muy bien, es lo que estábamos esperando, gracias. Por eso tiramos hasta el final la entrevista. En algún momento vamos a... Ya la productora se entusiasma, le digo que... Sí, ya vamos a... Vamos a seguramente... Algún juego vamos a sortear. Gracias, chicas. Muchísimas éxitos. Chao, gracias. El pasado ya fue. El futuro anda a saber. Hoy es mejor. Por la 91.1 en vivo y por YouTube. El magazine más presente.